Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la cuarta carrera de la tarde. Es un auction al claiming de 16 mil dólares para caballos de tres y más años de edad. Distancia una milla en grama. Participan siete de los ocho inscritos. Retirado el ocho Joshua con Price. Gran favorito, Mark to the Arch, el número seis. El pupilo de Mark Cassie con Emisiel Jaramillo. El potro. Corren siete ejemplares. Cuatro potros de tres años de edad. Uno de cuatro, Archer Row. Caballo maduro ya de cuatro años. Y Touristic de cinco años. Vamos a ver qué sucede. Entrando Alkan. Atención. Problemas con el cinco. Se mueve dentro del aparato. Lo acomodan. Arrancan los competidores. La largada bastante pareja. Se queda en el último lugar, Archer Row. Viene rápidamente por la parte central, Famous Fat a tomar el primer lugar. Ataca Mark to the Arch. Se acomoda en el segundo y viene a buscarlo. Es contenido por Emisiel Jaramillo. Al tercero, por la parte exterior de la cancha, viene apareciendo Alkan. En el cuarto, por dentro, The Ex. En el quinto, trata de meterse en la pelea Touristic. Luego trata de meterse también por fuera el ejemplar Archer Row. Y dejó en el último lugar, ARR. A unos siete cuerpos de la punta. Famous Fat con Miguel Vázquez. Está adelante. Tres cuartos de cuerpo sobre Mark to the Arch, que está en el segundo lugar. 23-2. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero, Elkan. En el cuarto, The Ex. En el quinto, mejora Touristic. En el sexto, trata de meterse en la pelea Archer Row. Y continúa RR. En el último lugar, pero ahora solamente cinco cuerpos del primer lugar. Dominando Famous Fat, el pupilo de Juan Rizzo. Insiste por fuera Mark to the Arch. Se le coloca el pescuezo. En el tercero, aparece Elkan. En el cuarto, la expectativa. El signo, The Ex. En el quinto, mejora Archer Row. En el sexto, se quedó Touristic. Y se quedó en el último, RR. Todavía seis cuerpos en 47 exactos. El parcial para la media milla. Por fuera, el seis, Mark to the Arch. Contra el puntero Famous Fat. Pasó Mark to the Arch a la punta. The Ex. Trata de buscar un pase. Está en el tercero, la expectativa. Desde el fondo, mejora el ejemplo. Archer Row está quinto. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. Es la cuarta competencia de la tarde. Mark to the Arch en punta. The Ex. Solamente quiere buscar el pase. The Ex contra Mark to the Dary. Vuelve Famous Fat a la punta. Famous Fat está en punta. Insiste The Ex por la parte interior. Y mejora también Archer Row por fuera. Archer Row contra los punteros. Archer Row inmenso con Luca Parici. Pasando a liquidar la cuarta carrera. Ganó Archer Row número cuatro. Segundo, el siete, Elkan. Tercero, The Ex. Cuarto para Famous Fat.